Oye, pues mira, mañana se cumple un año más de la mitad de la vida de Juan Gabriel. ¿Cómo lo recuerdo? Pues mira, yo creo que todos sabemos lo que nos dejó Juan Gabriel. De hecho, en mi concierto hay un tributo a Juan Gabriel, uno a José Alfredo y otro a Vicente y mis canciones que yo he dado a conocer. Bueno, voy a cantar hasta una de Manuel, que me gusta mucho, que es muy bonita. Yo creo que Juan Gabriel, para mí, fue una persona que me dejó una amistad muy bonita. Las veces que fuimos a la Casa de Cancún, nos recibí a mí y a mis hijas con mucho cariño, ahí nos quedamos a dormir. Pues bueno, vivimos muy cerca, pero como quiero grabar, las niñas se quedaron ya dormidas y ya no salimos. Y a la hora de comida se sentaba él, y además se me quedaba viendo. Y Leo me dijo, ¿qué pasó? No vas a comer. Él tenía una concha y un café. Y me dijo, es que me gusta ver cómo comes, porque comes como Leo, ¿no? Y entonces nacía en chile rellenos, mole, arroz, de todo, ¿no? Entonces, una señora que hacía mucho relleno, tenía un sentido del humor muy bonito, era muy amable, era una persona que sabía mucho, ¿no? Y obviamente, él me dio muchos consejos. Bueno, él quería que dejara la actuación. Tú tienes que enfocarte a tu música, a tu carrera como cantante. Es como que a mí me gustaba mucho ese lado. Después de eso me fue muy bien con el tema que grabé ahí, que fue el que me digan viejo. Y ya está por salir un dueto que grabé con él. Pero yo creo que esa amistad y los consejos siempre van a ser inolvidables. Siempre lo voy a llevar en mi corazón. Porque siempre me tomo en cuenta, ¿no? Cuando tenía algo, en el último disco de Duetos, pues me tomo en cuenta. En el auditorio, también el último auditorio que hizo, también estuve ahí cantando con él. Me puso como a 30 bailarinas y 20. Eran muchísimos músicos, ¿no? Y eso yo se lo agradezco mucho porque una invitación a cantar, pues la canto por María Chilla, ¿no? Me dijo, yo creo que cantes algo totalmente diferente al ranchero, ¿no? Y me puso a cantar una canción muy padre, con la orquesta. ¿Cómo qué? No, tengo... ¿Por qué? No, no, para mí. Oye, yo quiero saber, ¿qué te va a hacer el entierre o qué? Tiene como una... o para inmovilizar. ¿Tú me hiciste alguna caída? Aquí se me quebró el dedo. Se me quebró. ¿Y eso no te va a impedir el entierre de estar en perfume? Porque tenemos que tener una obra que demanda... Pues así he salido a actuar, mi hijo. Y así he ensayado. Y así he bailado. Pero a veces que ya no bailo porque me desastimé en la última vez que estuve. Y trato mejor de nada más caminar lo más cuidadoso posible. Y aparte de caminar, no bailar y cuidarme, ¿no? Cuidarme mucho porque si no, no va... Ya no va a cicatrizar bien. O sea, el dedo se quebró y va a cicatrizar así. Entonces así va a quedar ya porque... O sea, ¿qué hora? Me quieren operar. Entonces si me operaban ya no pude haber hecho la obra. Y en mi concierto, pues sí, ¿no? Yo estaba concentrado con el concierto para poder salir de botas, ¿no? Entonces voy a salir de botas el domingo, pero... Voy a tener que cuidarme mucho. Oye, cuando viene tu pregunta mientras que se tiene con Juan Javier... ¿Cuál es lo que llegó a comentar? ¿Qué es lo que podría haber estado enamorado de ti? ¡Nada! 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 No, para nada. Es una amistad totalmente de hermanos. Ni pensarlo. Así. Y mucho menos de lo que estoy diciendo él. Nunca. Estuve enamorado, yo creo, de mi amistad. O de mi... Eso. Pero no como hombre. Siempre me vio como un sobrino, como un hijo, ¿no? La forma de cómo me hablaba. Entonces, no, no. Y la gente va a hacer. A la izquierda. Mira, yo creo que... Os consejo. Y no les puedo dar así un consejo porque ya lo dije todo, ¿no? Ellos tienen su manera de ver. Es otra cultura. Son otros valores. y muy respetables, no vas a venir a cambiar la forma de ser de una persona o su forma de cantar, si me entiendes, son sus estilos, es un género que hay que respetarlo y que tiene muchísimo éxito, entonces es eso y la pregunta que me haces, pues siempre uno trata de estar bien, de llevar una vida tranquila, de tener buenos hábitos, de comer bien, de hacer ejercicio, yo hoy tempranito estuve en el gimnasio, yo voy temprano, tuve que comer mi dieta que como en la semana y siempre estarse preparando y estudiando, nunca debes dejar de estudiar ni de vocalizar ni de prepararte porque siempre viene gente joven con un impulso fuerte, entonces si quieres ser una persona mayor y que tengas una buena voz y una buena presencia y una buena imagen, tienes que cuidar mucho. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, te voy a decir una cosa, esto se lo puedes preguntar Omar, pero de los primeros actores y pocos que han estado desde que empezó la lectura he sido yo y aún así cuando me quebré el pie y lo sigo traiendo así, no falté a ningún ensayo, no falté a las acciones que hemos tenido, ni he faltado ni con la sonora de Santa Elena, ni con nadie, entonces he estado ahí al pie de cañón, con el pie así. Pero a mí me gusta porque tiene una disciplina especial y me gusta el estar actuando y cantando a la vez. Yo llegué a un acuerdo desde un principio con Omar, llegué a un acuerdo de que yo cuando tuviera mis compromisos no iba a poder, yo no tiene muy claro eso, más que nadie, entonces por eso hay un suplente para cuando pase algo yo pueda salir a donde tenga que estar, más obviamente mis presentaciones, ahorita tengo pues, tengo muchas presentaciones de septiembre, entonces tengo el 14, 15, 16, el 5, el 27, voy a estar en Chicago, voy a estar en Carolina al norte, voy a estar en Mérida, en Querétaro, ay, ya me abrió el pie, y luego este, voy a hacer un poquito más, y voy a estar en todas estas plazas, entonces ese arreglo ya lo tenemos desde siempre, y si tú tienes la oportunidad de estar en un proyecto tan hermoso como lo es Perfuma de Areñas, que es un gran espectáculo, es impresionante la gente, es impresionante los vestuarios de las chicas, de los chicos, todos los números, los que se cantan, el que canto yo, el que canta Dulce, el que canto, todos los números musicales son espectaculares, y la verdad que el tener la oportunidad de poder estar en este tipo de espectáculos, y teniendo pues obviamente el acuerdo de poder yo seguir cantando, pues por eso lo acepté, pero si es muy, muy pesado, ¿no?, el estar cantando, porque muchos, pues ya se van a descansar, y cuando ellos se van a descansar, yo tengo que ir a trabajar como cantante, ¿no?, los amantes perfectos, todos se iban a descansar, y yo me tenía que ir a cantar, entonces, este, esa es la cosa, tienes que trabajar el doble que todos los demás, y tienes que estar bien en todos los aspectos, ¿no?, en cuestión de imagen, en cuestión de tu voz, en cuestión de imagen, tienes que estar bien, para eso te tienes que cuidar, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, entonces, por decir, yo estaba haciendo, estaba haciendo ayuno, y en el teatro, por decir, la semana pasada, yo no comía hasta las 3 de la tarde un pedazo de carne, y eso pasa, y después ya un ratito más, y a veces, este, cuando traes hambre, pues andas así como que desesperado, pero, y más o menos tan tragón como yo, pero sí estoy haciendo ayuno, y me cuido mucho en ese aspecto, y eso es importantísimo para cualquier actor, y más para un cantante de la imagen, y más el cantante del charro, ¿no?, cuando vean el traje que voy a sacar, pues ahí sí, es muy difícil que tengas un traje así como lo mandé a hacer, es un traje bordado todo de hilo de oro, y es un traje muy justo, entonces tienes que estar a la línea, ¿no?, mandé a hacer un traje muy especial para ese día, y eso es lo que te puedo decir. ¿Ahora, los detectores, ¿te crees que continúan en el tiempo hasta el cuadro, o en el contrato? Pues, yo creo que estamos hasta, vamos a estar en la obra, vamos a estar hasta diciembre, y luego ya salimos de gira, pero con las mismas condiciones, ¿no?, con eso que te digo, yo sí tengo las presentaciones, tengo que ir a cumplir con mis presentaciones, sí alternándolo. Sí, alternándolo.